Buenas noches, don Javier. Mucho gusto saludarles. Encantado de que nos acompañe. Cuéntenos, ¿cuál es la imagen que desde el exterior se aprecia de nuestro presidente de gobierno, de Pedro Sánchez? Pues la misma que usted describe, ¿no? Es una imagen de mala gestión. La crisis del coronavirus es una imagen desastrosa desde que llegó al gobierno y es una imagen de muchísima desconfianza porque los hechos que lleva a cabo en su gobierno, pues obviamente así lo muestra, ¿no? La incongruencia es total. Usted, como experto en comunicación política, siempre ha defendido que la mejor imagen de un político es aquella que se basa en la credibilidad, en la sinceridad, en la verdad, en la transparencia. ¿Son estos los elementos que caracterizan al modo de actuar de Sánchez? No, ni mucho menos. Yo creo que lo que realmente da credibilidad a un político es la certeza. Eso lo hemos hablado muchas veces. Cuando un político busca credibilidad, lo que está buscando es realmente rédito político. Para ello utiliza diferentes estratagemas, pero la mejor de todas en un momento de crisis es dar certeza a la ciudadanía. Si tú consigues eso, la credibilidad viene sola. Y obviamente actuar de forma congruente, actuar en línea con lo que piensas, dices y haces. Y este gobierno hace totalmente lo contrario, ¿no? No tiene nada de congruencia, no tiene una línea entre lo que piensa, dice y hace. Y pues son las consecuencias, obviamente, que nos encontramos ahora después del viaje a Europa, ¿no?, de Pedro Sánchez. Muchos observadores coinciden en que el gobierno de Pedro Sánchez no actúa con criterios de gestión de la nación, sino estrictamente con una cuestión de imagen. Bien, estas imágenes que estamos viendo, por ejemplo, este vídeo de ayer, con los ministros aplaudiendo al presidente al llegar al Palacio de la Moncloa, dicen que fue cosa del gurú Iván Redondo, sin duda alguna un excelente profesional, que es el encargado de deconstruir la imagen de Sánchez a base de golpes de efecto. ¿Cree usted que es así, que realmente es lo único que hay detrás de este presidente? Sí, creo que es lo único que hay detrás, pero responde a una estrategia marxista, leninista, realmente. La comunicación del actual gobierno responde a ello por diferentes motivos, ¿no? El principal de ellos, y además es un concepto básico en la ciencia política, es preferir la agitación y la propaganda frente a la información y la certeza. Como no puedes dar una información veraz que respalde cómo ha sido tu gestión con respecto al coronavirus y cómo ha sido tu negociación para obtener ayudas para España, tienes que actuar de otra manera. ¿Cómo actúas? Tratando de vender una imagen falsa, obviamente, de lo que has hecho. A mí me recordaba mucho esa imagen, y seguramente todos los telespectadores la habrán visto a la película de Gladiator, cuando el hijo de Marco Aurelio Cómodo mata a su padre y llega a Roma, y hay un senador graco que le pregunta o le comenta a otro senador, viene con arace conquistador, pero realmente qué ha conquistado, ¿no? Y me recordaba mucho esa imagen, porque todos lo aplaudían, pero realmente qué había conseguido más allá de no venirse sin nada, que era lo que principalmente podían esperar, ¿no? Muy acertado el símil, sin lugar a dudas. Hace unos días usted publicaba en Twitter el siguiente consejo. Decía, los buenos políticos ponen su discurso al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de su discurso. ¿Podemos decir que esta máxima es aplicable a Pedro Sánchez? Es la máxima aplicable a Pedro Sánchez, pero de forma contraria, ¿no? Los malos políticos ponen a los ciudadanos al servicio de su discurso, y así lo estamos viendo continuamente, y además también responde a otra estrategia marxista-leninista, que es la manipulación del lenguaje, que dicen una cosa pero realmente representan otra, y lo vemos en cualquier actuación de prácticamente cualquiera de los ministerios. Tenemos un ministerio de igualdad, que realmente sería un ministerio de desigualdad, ¿no? Por tal y como actúa frente a diferentes géneros. Tenemos un ministerio de justicia, que realmente lo que sería es un ministerio de la injusticia, por cómo trata a personas del gobierno y a personas que no pertenecen al gobierno. Tenemos un ministerio de asuntos sociales, que realmente es un ministerio de asuntos gubernamentales y personales. Y obviamente, al final, eso, aunado al dominio de los medios de comunicación, pues va generando toda esa esfera que pone a los ciudadanos al servicio de la política, y no la política al servicio de los ciudadanos. Debe ser, sin duda, descorazonador para un consultor político como usted, que basa su trabajo justamente en esa ética de la comunicación política, ver cómo la manipulación del mensaje, cómo la construcción de una imagen falsa, da tan buen rédito político como le está dando a Sánchez. Ahí entran en juego dos cosas. La esencia de un partido político, obviamente, es la abstención del poder y mantenerse en él, pero hay otro factor más, que son los valores de cada persona a la hora de actuar, y cuando una persona carece de determinados valores y fortalece el beneficio individual frente al beneficio colectivo, pues nos encontramos con situaciones como las que se viven en España, no solo en España, en otros países del mundo. México es otro gran ejemplo, pero sí es descorazonador para personas, obviamente, como yo, que nos dedicamos a esto y que tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Y es esa falsa imagen que desprende esta campaña de propaganda la que garantiza a Pedro Sánchez que apenas tenga desgaste en las encuestas electorales, por ejemplo? No, no y sí. No es lo único. Dentro de una estrategia de comunicación, obviamente, influyen muchos factores. Estos dos que yo estoy diciendo de agitación frente a información es uno de ellos. El otro, que también he hablado muchas veces de él, es el mover las emociones, que tiene que ver mucho también con este primero. El Partido Socialista, o la izquierda en general, y a nivel mundial, es experta en mover emociones y, además, hacerlo también a través de la manipulación del lenguaje de la que le acabo de hablar. Entonces, eso permite que la caída que tenga no sea tan grande como se pudiera esperar. A eso hay que aunar que también tienen pantallas de comunicación lideradas por determinados personajes del mundo de la farándula o líderes de opinión que consiguen hacer de panfletos prácticamente verdades absolutas. Y, por otro lado, nos encontramos con una oposición que no es capaz de hacer lo mismo. Pero no es capaz porque la historia que tiene la izquierda a lo largo de todo este recorrido ha podido formar, obviamente, una estructura muchísimo mejor que la derecha. Y a la hora, pues obviamente, de votar, pesan mucho más los valores que la izquierda es capaz de introducir en la gente que los intereses que la derecha trata de vender. Al respecto, me pareció, creo que fue el lunes, cuando estaba César Sinde, me parecían muy acertadas las intervenciones de César Sinde y de la compañera. César decía que los españoles debían pensar por utilidad a la hora de votar y pensar que, a lo mejor, una coalición de derechas pudiera dar un 60% de utilidad o de beneficio particular percibido, como se llama, frente a un menos 200% de utilidad por votar al partido que quieres y no a la coalición, por la división de votos que hay. Y César ahí tenía razón, pero también tenía razón la compañera que lo acompañaba, que no recuerdo el nombre, cuando decía que en una coalición, aquella persona que sea, por ejemplo, de Ciudadanos, en una supuesta coalición Partido Popular, Ciudadanos y Vox, no votaría a la coalición porque no quiere a Vox o no quiere al PP, quiere a Ciudadanos. Y los dos tenían razón, pero creo que pesa más la de la compañera, por lo que he dicho muchas veces, la gente vota más por valores que por intereses, y eso es lo que permite a Pedro Sánchez no tener esa caída tan grande que está teniendo o que debería tener por la gestión que lleva a cabo. Sí, la verdad es que fue un interesante debate el que tuvimos el lunes entre César Sinde y Ana Velasco, Vidal Abarca, de Vox, que estuvieron hablando justamente de qué manera la unión de la derecha podía desalojar a la izquierda del gobierno de España porque la desunión actual hace que tengamos con este parlamento tan atomizado casi una situación imposible a la hora de ganar ese gobierno. Pero bueno, veremos qué es lo que nos depara el futuro. La definición de ella, perdón, tiene mucho peso porque viene a reforzar eso que yo he dicho muchas veces, que los ciudadanos votamos por valores frente a los intereses que también pesan. Hay veces que coinciden, pero cuando no coinciden pesa más el valor. Y a la hora de que haya una coalición, pues habría que definir muy bien cuáles son los puntos que unen a las tres formaciones en caso de una coalición. Don Ignacio de Moya, consultor y analista político, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos desde México en Los Intocables. Gracias a ustedes, buenas noches. Un saludo, hasta una próxima ocasión.